La vida es como un buñán, aquí se lo voy a clavar, aunque recuerdo que la maldad siempre se vuelve Paladería y obsesión, producen muy mala impresión, te comento que insultar no es ninguna novedad Haciendo mi talento, te disfruto a los demás, me he pagado mi mentira, me he pagado la verdad Estoy perdiendo el tiempo que no voy a recorrer, parece que en mi vida no da para más Yo soy la Santa Inquisición, solo llamo la atención, de quien no tiene de qué hablar Si te crees aburrida, me parece que te has disfrutado, ya no sé cómo acabar Lo que empecé por alcanzar, un poco de tenebrita Agastro mi talento, destrozando a los demás, me he pagado mi mentira, cantando la verdad Estoy perdiendo el tiempo que no voy a recorrer, parece que en mi vida no da para más Criticar por criticar, criticar por criticar, ay, 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 ay Criticar por criticar, ay, 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 ay Agastro mi talento, destrozando a los demás, agastro mi mentira, cantando la verdad Estoy perdiendo el tiempo que no voy a recorrer, parece que en mi vida no da para más Decrimirte el tenebrita, atroz y cantar Utilizando un poco de impagnes, criticar, 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 atacante de la verdad ¡Gracias! ¡Gracias!